Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo se habrá creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concede no ser dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor queremos ofrecerte en este día, en este momento, este testimonio que vamos a dar, que es para tu gloria Señor y tu alabanza, que seas tú a través de tu Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, quien guíe Señor este testimonio para que todas aquellas personas que se encuentren en prácticas de nueva era puedan ver la luz Señor, la luz que eres tú, la luz que nos ilumina, la luz que nos da vida, que nos guía y que nos lleva siempre hacia la bondad y la misericordia que es tu amor Señor. Guía tú este testimonio, te lo entregamos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, soy abogada, estoy en Venezuela, en Caracas, y bueno, últimamente, desde hace ya un año, pues formo parte de la comunidad de carismáticos del buen samaritano aquí en Caracas, que está a cargo de la dirección del Padre Vicente Mancini, y bueno, ha comenzado recientemente un camino de iglesia al que he llegado después de mi estadía en la nueva era y bueno, mi regreso a la iglesia católica, a la fe. Ok, sí, yo nací dentro de una familia católica, hice mi primera comunión, mi mamá me bautizó cuando tenía un año, de hecho, mi mamá ha sido siempre muy devota de la Virgen de la Caridad, que es una virgen aquí en Venezuela, que se apareció en un pueblito del estado de Aragua, yo soy justamente del estado de Aragua, ese pueblito estará, no sé, a dos horas de donde yo nací, que fue en la Victoria, y bueno, en honor a la Virgen, mi mamá me puso Gabriela de la Caridad justamente porque fui ofrecida, o sea, mi mamá siempre como fue muy devota de la Virgen, desde pequeñita pues nos consagró a mi hermana y a mí, a la Virgen María, creo que eso fue una de las razones por las cuales la Virgen obró tanto en nosotras para que pudiésemos salir de la Nueva Era. Hice mi primera comunión cuando tenía 10 años, siempre tuve esa afinidad, ¿no?, por la figura de Cristo, la cruz, pero siempre uno, de hecho hice también la confirmación a los 17 años, y luego ya cuando comencé la universidad, que empecé a estudiar en la carrera de Derecho, pues me alejé mucho de la fe, no volví más a la iglesia, creo que nunca más me confesé, ni, creo que iba nada más a las misas o en ciertas fechas, como por ejemplo la Semana Santa, las procesiones, que siempre me han gustado mucho, pero dejé de ser practicante, y muy poco de leer la Biblia, creo que nunca, de hecho cuando comienza todo el proceso de conversión, es cuando yo comienzo a darme cuenta que, guau, la Biblia dice muchas verdades, y que es prácticamente, leer la Biblia es prácticamente una iluminación que te da el Espíritu Santo en la guía de cómo debe ser tu vida en la fe católica, ¿no? Y bueno, mi infancia muy tranquila, mi mamá y mi papá siempre presentes en la casa, criados siempre en el amor, ¿no? Yo tengo hermanos, pero por parte de mi papá, que tuvo un matrimonio anterior, siempre fuimos criados con mucho amor, mi papá ha sido siempre muy católico, y la familia de mi papá también, mi mamá muy devota de la Virgen, y bueno, en ese contexto fue que yo crecí, y aunque creo que nunca fuimos muy, muy practicantes en el sentido de leer la Biblia juntos, y todas esas prácticas que ahora yo me estoy dando cuenta que son muy importantes, ¿no? La adoración al Santísimo, la misa diaria, la oración, el rosario diario sobre todo, es algo que hemos descubierto y que yo ahora después de mi conversión le he inculcado también a mi familia, y bueno, hemos visto cambios muy grandes dentro de nuestra casa, mi mamá María ha obrado de una manera increíble, bueno, nuestra madre María ha obrado de una manera muy bonita en nuestro hogar, permitiendo incluso, bueno, mi mamá ver cómo ha sido el testimonio y el cambio que ha habido en mi vida y en la de mi hermana, después de toda esta experiencia, y muy sorprendido, porque el Espíritu Santo nos ha hecho más dóciles, ¿no?, a Dios, a su obra y a su palabra, que es algo de verdad muy bonito lo que ha obrado Dios en nosotros, en nuestra familia. Sí, después de mi confirmación, bueno, me dediqué a mi carrera a estudiar, me alejé mucho de los temas espirituales, salvo en aquellos casos en los que simplemente iba a misa, eventualmente en Semana Santa o en Navidad o en las procesiones, pero el resto no era una practicante en la fe, no me confesaba, no leía la palabra, no oraba tampoco, salvo en algunas que otras ocasiones un Padre Nuestro o el Ave María, pero no sabía ni siquiera rezar el rosario, de hecho, cuando llegó el momento de mi conversión. Y bueno, cuando llega el momento de la pandemia, me encontré sola en mi apartamento, estaba viviendo sola, y todo este tema del encierro y lo que generaba esta situación nueva con el COVID, pues me llevó a escuchar muchas sugerencias, consejos de amistades que me decían, bueno, ponte a leer este libro, o entra en este perfil de Instagram para que comiences a hacer meditaciones, que la meditación es muy buena, que ayuda mucho en la relajación y todo este tema del estrés, y porque de verdad que me costaba mucho dormir, y eso fue lo que hice, ¿no? Yo comencé leyendo libros básicamente de estos temas de positivismo, que te los meten como si es algo muy normal, el de ser positivo y tú creas tu realidad, y por ahí empieza el tema de la nueva era, ¿no? El de que tú mismo puedes crear tu propia realidad, y así me fui llevando hasta que el punto de quiebre, diría yo, de este tema de la nueva era fue con, yo luego seguí con la meditación, las visualizaciones de la meditación, y por último el viaje astral. Cuando tuve el viaje astral, ahí sí fue una experiencia realmente, uy, desagradable, realmente no me esperaba lo que, el resultado que obtuve allí, comencé a sentir presencia dentro de mi casa, incluso sobre mí, como si me acompañaban constantemente, y haciéndome creer que eran ángeles o arcángeles, y me di cuenta que realmente eso estaba, estaba raro, porque no se sentía paz, no se sentía tranquilidad, todo lo contrario. Entonces ahí fue cuando comencé a sospechar que algo estaba muy mal con esas prácticas, incluso le pregunté a las mismas personas que me lo habían recomendado, si eso era, si estaba conforme con la religión católica, y no sabían ni siquiera responderme. Fue realmente sorprendente, porque tú puedes pensar, bueno, a lo mejor saben que no está conforme a la fe, pero no les importa, y no, te puedes dar cuenta que realmente es que no conocen cuál es la fe católica, ni que esas prácticas son, ya hoy en día puedo decirlo con toda propiedad, son diabólicas, no son prácticas cristianas. Y bueno, lo primero que hice cuando me empecé a dar cuenta de estas contradicciones, inconsistencias, y además todo este tema del miedo que se incrementó, yo incluso pensé en algún momento que me iba a dar un ataque de pánico, cosa que nunca en mi vida había vivido, una ansiedad y un estrés, como si literalmente quería salir corriendo, gritando, y dije, esto no es normal, y fue cuando comencé a rezar el rosario, eso fue lo primero que hice. Dije, mejor me dedico a rezar el rosario, porque creo que hay algo acá que no está bien, y bueno, eso fue impresionante, porque enseguida que yo comencé a rezar el rosario, que yo además no sabía rezar el rosario, tuve que conectarme a una página, a una cuenta de Instagram, de una iglesia que tenía cerca de mi casa, y allí ellos rezaban, y yo lo que hacía era seguirlos, y responder las oraciones, y recuerdo que la conexión se caía muchísimo, era como si no podía continuarlo, hacer el rosario seguido, pero yo decía, bueno, voy a insistir, si mañana lo vuelves a hacer, me vuelvo a conectar, y ese día me acuerdo claramente que dije, ay Dios mío, no tengo ni siquiera un rosario, no sé cómo rezarlo, y no tengo ni siquiera un rosario para rezar. Y al siguiente día, cuando abro la página de Instagram, me habían escrito de allí de la iglesia, sin que yo los hubiese contactado nunca, y me dijeron, hola, te tenemos un rosario, esa fue la primera manifestación de la Virgen María en mi vida, diciéndome, ven, y continúe rezando el rosario. Es algo que, cuando yo lo cuento, de verdad me conmueve mucho, porque yo sé que ella ha obrado muy grandes cosas en mí. Después de eso, recuerdo que comencé a sentir una necesidad muy grande por ir a la confesión, y comencé a buscar un sacerdote, y yo decía, fui hasta la iglesia, y le dije a las personas que estaban allí, yo decía, bueno, más allá del rosario, que ellos me van a dar, lo que me interesa es saber, yo sé que esto es una señal de que estoy en el camino correcto, pero necesito un sacerdote que me confiese. Y entonces ellos me decían, bueno, acá no hay, en este momento, por el tema de la pandemia, no hay un sacerdote, pero puedes unirte a nuestro grupo de oración y comenzar a rezar el rosario. Entonces yo recuerdo que iba, procuraba ir un día a la semana, todos los jueves, era en ese momento, y unirme al grupo de oración hasta que ya se hizo muy grande la necesidad de la confesión, y tuve que irme a casa de mi mamá, que vive en un pueblito, como a una hora de Caracas, en la Victoria Estado de Aragua, y allí, bueno, el día que llegué hasta la iglesia, y pregunté por un sacerdote para que me confesara, recuerdo que me dijeron, sí, aquí hay un sacerdote, te puedes confesar ahorita mismo, como era en las 7 de la mañana, recuerdo, y bueno, cuando yo me senté y comencé a confesarme, sin que yo supiera todavía que era lo malo que yo había hecho, porque yo no estaba ni siquiera segura, yo decía, bueno, ¿qué hice yo como para sentirme así? ¿O cómo fue que yo ofendí de esta manera a Dios? ¿Qué fue? Me preguntaba yo, ¿qué fue lo malo que hice? Y me senté a hablar con el sacerdote, a confesarme, y recuerdo que lo que hacía era llorar, y llorar, y yo no entendía por qué, yo decía, ¿por qué lloro? Y no podía casi ni hablar, y el sacerdote me decía, pero hija, ¿qué hiciste? ¿Hiciste brujería? Y yo decía, no, padre, yo no he hecho ninguna brujería, ah, pero te metiste en santería, hiciste algo que no tenía que ver, y yo le dije, recuerdo que lo que le dije fue, bueno, padre, hice unas meditaciones guiadas por internet, y me comencé a sentir así, me dijo, no, es que esas meditaciones no son cristianas, y las meditaciones que nosotros tenemos que hacer son las meditaciones en la palabra de Dios. Y bueno, ese día comenzó, yo diría que una etapa de limpieza espiritual muy grande, porque después de eso, comencé a comulgar diario, a leer la Biblia, y las cosas que yo empecé a experimentar, bueno, fueron increíbles, el punto de que en las noches, la perturbación que yo llegué a tener, era una cosa que yo creo que estuve, por lo menos, tres meses sin poder dormir, este corrido durante la noche, empecé a tener muchos problemas de sueño, porque estas entidades, que se habían pegado a mí, como consecuencia del viaje astral, y de la meditación, comenzaron a perturbarme fuertemente, porque no querían irse, o sea, ellos querían, aferrarse a mí, quedarse ahí, y era imposible con la misa diaria, con la comunión diaria, la adoración al Santísimo, la oración, pues obviamente estaban renuentes a irse, hasta que finalmente, cuando llego a la comunidad carismática, católica, de los samaritanos aquí en Caracas, cuando comienzo todo el tema de la liberación, es cuando sale a relucir todos estos espíritus que tenía, porque bueno, a través de los distintos carismas, que tienen los, tanto el sacerdote, como los laicos, que allí ayudan en las oraciones, me di cuenta que realmente, había sido fuerte, lo que había sufrido, realmente son espíritus, lo que hay allí en la nueva era, la meditación, que son los mismos espíritus, que el yoga, aunque yo realmente no hice yoga directamente, pero es todo lo que tiene que ver con hinduismo y budismo, que se relacionan muchísimo, y bueno, todo lo que es control mental, a través de la metafísica, que son los libros, que yo tenía y que leía, sin saber, que tenían que ver también con la nueva era, pero bueno, gracias a Dios, que pude superar toda esa etapa, y hoy en día, pues Dios me ha concedido grandes dones, es algo muy muy bonito, lo que yo he vivido, después de esa terrible experiencia, porque me ha unido más a Dios, me encuentro más en comunión con Dios hoy en día, ha desarrollado en mí ciertos carismas, ciertos dones, que pues yo sé que tengo que continuar formándome, para ponerlos al servicio de la iglesia, y de la comunidad, y de las distintas comunidades, ha sido realmente Belén una bendición muy grande. Sí, y me ha pasado mucho, mi testimonio ha ayudado a muchas personas, que están allí, muchas no lo creen, pero bueno, ya Dios es quien hace la obra, yo lo que sí, lo que sí hago es advertir, y doy mi testimonio, es muy importante conocer primero nuestra fe, las herramientas, y los instrumentos que nos da nuestra iglesia, que tiene, todo lo que nosotros necesitamos, porque Cristo nos los dejó allí precisamente, entonces buscan, es una genuina búsqueda de Dios, que tenemos todos los seres humanos, yo luego me di cuenta de eso, no podemos juzgar a las personas, porque hace brujería, santería, yoga, meditación, porque al final todos estamos en una auténtica búsqueda de Dios, solo que nos dejamos seducir, por el enemigo, por el demonio, y entonces él nos lleva por los caminos equivocados, haciéndonos creer que no estamos haciendo nada contrario, a la fe católica, o la palabra de Dios, la iglesia tiene todas las herramientas, si nosotros buscamos, en la Biblia, cómo sanar, cómo superar los sufrimientos, nos vamos a dar cuenta, que Cristo pasó por todas, las etapas de sufrimiento, traición, dolor, que podemos vivir nosotros los seres humanos, para él darnos, y dejarnos a nosotros un testimonio, de cómo asumir el dolor, de cómo asumir la enfermedad, de cómo asumir la tribulación, dentro de la fe cristiana, de la fe católica, y la iglesia tiene unos instrumentos bellísimos, fíjate, yo me di cuenta que por ejemplo, cada misa, cada comunión, es una liberación, es una sanación, ¿por qué? porque el Señor está orando, nosotros a través de la comunión, cuando nosotros, tomamos la Eucaristía, nos estamos haciendo uno con Cristo, y allí el Señor va orando en nosotros, la confesión, es un sacramento, por ejemplo, que es sana y que libera, cuando tú te confiesas un pecado, uy, cómo empieza el Señor a orar, de una manera increíble, para sanar, para limpiar tu alma, entonces, todas esas herramientas, nosotros las tenemos, dentro de la iglesia, lo que pasa es que hoy en día, tenemos una lucha muy fuerte, con todos estos movimientos, además que hay en el mundo, en contra precisamente, de la religión, de la fe, sobre todo de la iglesia católica, que es muy atacada, este, por distintos grupos en el mundo, y tenemos que, nosotros también, dar un testimonio, a favor de la iglesia, a partir de nuestro, de nuestras propias experiencias, ¿no? y eso es lo que yo, lo que yo hago, porque siento, y yo sentí, cuando, cuando pasé por toda esta situación, que yo tenía que ser, eh, estos videos, dando testimonio, para que otras personas, que pudiesen estar involucradas, en esa situación, se dieran cuenta, que es algo muy peligroso, el tema de la nueva era, entonces, más allá de juzgar, porque nosotros no podemos, eh, y esto me parece muy importante, también, advertirlo, Belén, sobre todo, para las comunidades, dentro de la iglesia, nosotros no podemos evangelizar, desde, eh, el juzgar al hermano, sino que tenemos que evangelizar, desde la compasión, la comprensión, de lo que está pasando el otro, ¿no? Y decir, bueno, es que se fue por el camino de la brujería, no, es tratar de llevarle un mensaje a esa persona de amor, del amor de Dios, que es un amor que, como dice la palabra, es lento en la cólera, ¿no? No, no, este, y es rápido misericordia, entonces, así, más o menos tiene que ser nuestra, nuestra actitud, hacia esta, hacia todas estas personas, entender que están en una búsqueda genuina de Dios, que cada quien tiene sus procesos, vive sus experiencias, y, eh, presentarles desde nuestro testimonio, desde nuestra propia experiencia, presentarle cuál es, eh, esa vía, correcta que tenemos nosotros para acercarnos a Dios, que no implica anular, eh, nuestro sufrimiento, porque el tema de la nueva era justamente es que te hace creer que tú no tienes por qué sufrir, que tú no te tienes por qué enfermar, cosa que es totalmente falso, todos en algún momento desde nuestra humanidad, porque somos humanos, vamos a pasar por estas, por estas tribulaciones, las pasó Jesús, las pasó Cristo, quiénes somos nosotros para no, eh, para creer que no vamos a, a, a sufrir, o vamos a vivir siempre alegres, que la enfermedad es una ilusión, no, es, es vivirlo precisamente desde el Evangelio, ¿no? Nuestra vida tiene que ser vivida desde el Evangelio, desde lo que el mismo Cristo sufrió y padeció por nosotros, porque se entregó por nosotros, entonces, ninguna otra religión, y ninguna otra creencia, ni ninguna otra invención filosófica, detiene a una persona que, siendo hijo de Dios murió por tu salvación, entonces, ¿quién te puede amar más que ese que dio la vida por ti, no? Y eso, eso es algo muy importante, eh, llevárselo y presentárselo a esas personas que andan por allí, buscando en otras días que, que no son las correctas, y que de repente momentáneamente pueden sentir un alivio de sus sufrimientos, pero que a la larga, lo que va es a, se va a convertir en un círculo, un espiral, que les va a traer muchísimo más sufrimiento, porque el demonio, en el primer instante, cuando tú te entregas a él, te beneficia, te da una especie de recompensa positiva, por, porque es parte de su engaño justamente, pero después de eso va a venir, se va a revertir en tu contra, y va a ser peor la consecuencia, vas a empezar a sentir miedo, angustia, pánico, he sido testigo de personas que terminan incluso recluidas en sitios psiquiátricos, porque comienzan a sufrir esquizofrenia, si, bueno, son diagnósticos, eh, médicos, pero no, no, no se ocupan de la parte espiritual, y cuando uno baja a una dirección espiritual, a un sacerdote, o a las personas especialistas, católicos, especialistas dentro de la iglesia, en hacer un diagnóstico espiritual de la situación, pues terminas recluido en un sitio psiquiátrico, sin saber que lo que tienes es una, precisamente una infestación, o una opresión, vejación, e incluso puedes terminar hasta, como tú lo mencionabas, con una posesión diabólica, pues, pues si es un caso muy extremo, ¿no? Lo he visto sobre todo con las personas que practican el reiki, no sé si sabes lo que es el reiki, que es la imposición de manos, eh, que hace la nueva era, que, que ya ahí están actuando directamente estos espíritus, o estos ángeles caídos. Entonces, bueno, yo creo que predicar desde el amor y la compasión, más allá de, de juzgar al hermano, y, y hacerle saber que la iglesia católica tiene las herramientas adecuadas para, eh, tratar de buscar una alternativa, o saber llevar estos problemas que sufrimos desde nuestra propia humanidad. Bueno, bueno, fíjate que yo me, yo me hice mucho esa pregunta cuando comencé la conversión, porque yo decía, bueno, será de Dios, eh, ser abogado, estudiar esta profesión u otra, porque yo decidí estudiar Derecho, y me doy cuenta que, que sí, dentro de tu propia profesión, este, está Dios, y, y recuerdo que, que muchas personas me decían, bueno, busca primero el reino de Dios y su justicia, y yo decía, guau, no saben que soy abogada, y sin embargo me dicen eso, y me he dado cuenta que Dios obra de muchas formas, incluso desde nuestras propias profesiones, ¿no? En mi caso, este, he podido contribuir con asociaciones civiles dentro de la iglesia que me piden ayuda en material de derecho, en asesorías legales, de repente redacción de asesoría, y, y ha sido, y ha sido realmente sorprendente, porque recuerdo que un día salí de haber hecho adoración al Santísimo, y dije, Dios mío, tú hiciste que yo, este, estudiara Derecho, me hiciste abogada, me permitiste ser abogada, pero ¿cómo puedo yo ayudar a otras personas desde mi profesión? Porque nunca lo he hecho, ¿no? Y en ese mismo momento se me acercó una de las hermanitas de este lugar donde es un sitio de laicas consagradas, y ella se me acerque y me dice, oye, me dijeron que tú eres abogada, ¿será que nos puedes ayudar con unas asesorías y unos, y unos contratos que nosotros necesitamos asistencia legal? Y dijo, bueno, aquí está, ya, ya el señor me respondió. Entonces, creo que definitivamente cuando, cuando Dios nos permite a nosotros tener un proyecto de vida, un plan de vida en materia profesional, también quiere que nosotros lo pongamos al servicio de las otras personas, al servicio de nuestros hermanos, que, que le ofrezcamos un poco lo que, que nosotros, en lo que él nos ha permitido, en lo que él nos ha permitido formarnos, lo compartamos también como caridad hacia otras personas. Yo, yo me quedé muy, muy sorprendida y gratamente sorprendida, porque luego de eso, pues me doy cuenta que, que nosotros como cristianos, incluso desde nuestra profesión, como lo hacía José Gregorio Hernández, que lo, lo hacía muy bien, además de invitación, digo yo de Cristo, porque ayudaba a tantas personas con un tema tan importante como es el tema de la medicina, que yo decía, definitivamente Dios puede estar en todo, y Dios puede estar incluso hasta en las artes. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando una canción, y yo decía, wow, esta canción, aunque no es una canción religiosa, pudiese ser una canción de alabanza, porque hablaba de la luz, era una canción de amor, pero decía, tú eres mi luz, tú eres mi sol, y tú dices, bueno, eso se lo puedo ofrecer hasta Cristo, ¿no? Estaba en un mundo de ilusión, estaba perdido, pero llegaste tú, que eres mi luz, y eres mi salvación, y yo decía, wow, es una canción de amor, pero que tú se la puedes dedicar a Cristo, porque Cristo es de nuestro primer amor, ¿no? Entonces, es algo muy bonito, Dios puede estar en el arte, en la medicina, en el derecho, en cualquier profesión que nosotros decidamos ejercer en el periodismo, y así, con cada una de las profesiones que Dios nos permite a nosotros ejercer, nosotros podemos ser también mensajeros de la palabra de Dios, a través de la caridad y el servicio a otras personas. Mira, la iglesia, hubo un tiempo acá, por la situación política que nosotros vivimos, que fue fuertemente atacada, creo que hasta el momento no hay un respaldo 100% de parte de nuestros gobernantes hacia la iglesia católica, pero sí creo que ha habido un mayor acercamiento, la iglesia sigue estando al servicio de la población, sigue en su peregrinaje, en las calles, en los barrios, ayudando a las personas que lo necesiten, recientemente perdimos a nuestro cardenal Jorge Rosa Sabino, un luchador por la causa de la libertad de los venezolanos y del país, y bueno, para nosotros, él hoy en día está intercediendo por la situación de Venezuela, para que la crisis cese, la migración, para que nuestra situación, digamos, sea un poco más llevadera, porque realmente estamos todavía en una situación difícil, crítica, pero la iglesia sigue en pie y seguirá en pie, como dice la palabra de Dios, porque las puertas del mal no prevalecerán contra ella, y bueno, afortunadamente creo que recientemente se hizo una encuesta, y me comentaban que la iglesia sigue siendo una de las instituciones de mayor credibilidad en el país, por encima incluso del gobierno venezolano, así que yo creo que nuestra iglesia católica continúa siendo un pilar fundamental, en nuestra fe, y sobre todo como una guía para nosotros los venezolanos en tiempo de crisis, pero creo que si nosotros partimos del punto de vista cristiano, incluso te digo que últimamente he visto que ha habido mayor acercamiento entre ciertas autoridades del gobierno, la iglesia, sobre todo porque pudimos ver durante la beatificación de José Gregorio Hernández, que había personajes del gobierno, autoridades del gobierno, en ese evento incluso, ¿no? Bueno, yo creo que si partimos del punto de vista cristiano, pues tenemos que decir que ellos también son hijos de Dios, igual que nosotros, y que verlo desde la compasión, yo le he pedido mucho discernimiento espiritual a Dios en relación a este tema, y lo que más he recibido de él es que hay que orar por ellos, para que ellos también se conviertan, porque desde el odio, el resentimiento, la radicalización, realmente nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Yo no voy a negar que aquí ha habido un tema bien, bien delicado, de hecho siempre, yo siempre mantuve Belén una posición muy radical contra el gobierno, y ahora me he dado cuenta que quizás esa no es la mejor vía para enfocar este tema, sino trabajar más bien desde el punto de vista de la compasión, de la oración, hay que orar mucho por la conversión de estas personas, por lo menos para que Dios permita que lleguen gobernantes buenos, autoridades más apegadas a Dios, a la palabra de Dios, más cristianos, que nos permita hacer una transición en el país, y poder salir de esto de la mejor manera posible, Venezuela es un país que fue consagrado, por ejemplo, al Santísimo Sacramento del altar, nosotros eso lo renovamos recientemente, porque lo hizo la iglesia católica, pero la realidad es que de parte de nuestros gobernantes no hemos visto una mayor práctica de la palabra de Dios, y una mayor práctica religiosa o cristiana, entonces queda de parte de nosotros orar mucho para poder salir de esta crisis pronto, para que Dios permita un cambio de nuestros gobernantes desde el punto de vista pacífico, diría yo, y no es de la violencia, porque eso creo que puede ser incluso hasta peor para nosotros, y bueno, practicar la caridad con el prójimo, continuar en eso, insistir en eso, y en que ellos también se pueden convertir el día de mañana, todos venimos de tener un pasado difícil, oscuro, en el que el demonio nos utiliza como instrumentos, y a lo mejor mañana nos convertimos, y nos convertimos en, nos volvemos mejores personas, mejores cristianos, todos tenemos la oportunidad, para Dios nada es imposible, y tenemos que pensar precisamente en que podemos ser almas redimibles, y convertirnos en instrumentos de Dios, no odiar al hermano, por más difícil que esto suene, sobre todo para las víctimas de tantas personas, los familiares de tantas víctimas que han muerto, que han sido perseguidos, ha sido duro, de verdad la situación nuestra ha sido dura, pero creo que hay que trabajar ahora, es desde justamente el perdón, para que el Señor comience a sanar este país. Sí, yo estoy totalmente convencida de que el Señor a mí me escogió, para una misión, yo todavía estoy en ese discernimiento espiritual, pero lo que sí he podido percibir hasta el momento, es que Él me quiere dentro de la iglesia católica, y bueno, ya Él sabrá dónde colocarme, yo pienso que estoy llamada a una espiritualidad muy profunda, y ayudar a otras personas también, a conseguir ese camino de santificación, sobre todo en lo que se refiere a la sanación y la liberación, de repente algún ministerio de sanación y liberación, pero estoy todavía muy reciente, tengo que formarme un poco más, y ya Él irá haciendo la obra, por los momentos me han solicitado mucho el tema de dar el testimonio de la nueva era, de hablar incluso dentro de la comunidad, de repente comenzar algunos cursos de formación, no solamente en la comunidad carismática, sino también hay otras iglesias que han mostrado cierto interés en ese testimonio, para formar a los católicos, a los creyentes y bautizados, un poco sobre estos temas, para que sepan que la nueva era existe, que anda por allí, y que no es cualquier cosa, que un católico practique yoga, meditación, reiki, budismo, hinduismo, es algo delicado, es algo delicado, nos va a traer consecuencias espirituales muy fuertes, y en primer lugar creo que esa es una de las primeras misiones que tiene Dios conmigo, la otra es la de predicar la palabra, de hecho ya estoy en un programa de radio aquí en Caracas, que es dedicado a la predica de la palabra de Dios, y son los domingos de 8 a 9 de la noche, se llama la hora carismática, y allí pues estamos haciendo pequeñas enseñanzas los domingos, en donde hablamos un poco sobre la palabra de Dios, damos gracias, hacemos oraciones de intercesión por otras personas, y bueno, allí vamos, hice un curso recientemente de apologética, creo que mamá María quiere que se difunda un poco más, cómo defender nuestra fe católica, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen y al Santo Rosario, y bueno, ahí vamos, poco a poco Dios va guiando, iluminando ese camino. Sí, sí, me encanta, cuando comencé el tema de la nueva era, tuve una experiencia espiritual muy bonita, con la Virgen María Auxiliadora, que fue la primera que se me manifestó, ella la pude escuchar claramente, cuando me dijo, vengo a tu auxilio, y yo no sabía ni siquiera que existía esa vocación, pero luego cuando fui a la iglesia, una persona me dio una estampita de la Virgen María Auxiliadora, y ahí fue cuando supe que había sido ella la que me había hablado, luego de eso, pues he tenido otras experiencias muy bonitas, por ejemplo, puedo decir que la Virgen del Carmen, de la cual no fui nunca devota, se me manifestó también, yo recuerdo que hice la primera comunión en la iglesia de la Virgen del Carmen, la iglesia se llama Las Carmelitas, de hecho, y un día estaba en oración en el Santísimo, y sentí que la Virgen estaba haciéndome un llamado, pero no entendía específicamente a qué ni cuál es vocación, y luego recibí un mensaje que decía, vamos a colocar el escapulario de la Virgen del Carmen, el día de mañana, creo que era el 16 de julio, en una misa muy bonita que iban a hacer allí, en donde las hermanitas consagradas, y dije, bueno, voy a ir a que me coloquen entonces el escapulario de la Virgen del Carmen, aunque nunca he sido devota a la Virgen del Carmen, ese día después de la misa fue algo realmente muy revelador, porque yo de verdad no tenía ningún tipo de devoción hacia la Virgen del Carmen. Y la otra vocación, la Virgen de Coromoto, que en Venezuela es la patrona de Venezuela, bueno, yo sentí que la Virgen de la Inmaculada Concepción era la que estaba allí presente, la Virgen ha tenido, de verdad que ha obrado grandemente en mí, yo siento que es algo increíble, la presencia de la Virgen en mi vida y en la vida de mi familia, me he vuelto muy mariana, rezo el rosario diario, a veces hasta dos y tres veces en el mismo día, siento que la Virgen me ha bendecido grandemente, siento que hay un poder que yo no sabría describir, de una protección especial de la Virgen en mi vida, de hecho, yo recuerdo que cuando fui a las oraciones de liberación, siempre me decían, hay una persona, una mujer aquí, que está protegida por la Virgen María Auxiliadora, y bueno, no sé, yo digo que le abrí tanto mi corazón a la Virgen, después de mi conversión, a través del rezo del rosario, que ella no me ha abandonado, pues está conmigo, de hecho, estoy pensando que la Virgen de verdad se ha convertido en un camino seguro para llegar a Cristo, para mí ha sido una bendición muy grande, la presencia de la Virgen María en mi vida. Sí, cuando yo comencé con todo el tema de la conversión, tenía miedo de hablar de eso, porque sentía que, bueno, me iban a decir que estaba loca, o que mi caso era uno en un millón, que a nadie le pasaba eso, y realmente al principio yo estaba muy, como muy confundida, yo decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque de verdad que mucha gente hace esto, y no pasan por un proceso como el que estoy pasando yo, ¿será que es que no lo dicen? Bueno, comencé en ese discernimiento, y yo decía, Dios mío, si tú quieres que yo dé testimonio, pues bueno, comienza a manifestarte en mi vida, para precisamente yo saber que ese es el camino que tú quieres que yo siga, porque es que salir a dar la cara y a decir estas cosas no es nada fácil, y menos en ese momento que yo tenía tanto desconocimiento del tema de la fe, y a veces me decían, bueno, pero es que lo que tú tienes se te quita yendo a un reiki, ve a un reikista y él te limpia lo que te pasó, eso son consecuencias que a veces trae, porque tú tienes malas vibras, pensamientos negativos, y yo realmente me confundía, confundía, pero no me atrevía a volver a lo que me había hecho caer tan mal, me había hecho sentir tan mal, o sea, no puedo regresar a la práctica que me hizo sentir tan mal, y entonces comencé a sentir y a darme cuenta que el Señor me iba poniendo en el camino personas, que estaban pasando por lo mismo como para que me diera cuenta que tenía que hablarlo, que tenía que decirlo, y ahí fue cuando decidí que quizás era conveniente abrir un canal de YouTube y comenzar a dar testimonio, sobre todo porque vi el testimonio de una chica de Chile, que se llama Karina Fuentes, no sé si lo has visto, que ella había hablado abiertamente del tema de que ella había entrado a Nueva Era y había terminado poseída, el tema de ella sí fue muchísimo más rudo porque ella terminó en posesión diabólica, entonces dije, bueno, creo que definitivamente esto es lo que Dios quiere que yo haga, voy a comenzar a hacer unos videos y a difundirlos, pues, y bueno, me armé de valor porque no es nada fácil, sobre todo cuando tus propias amistades lo ven y dicen, bueno, se volvió loca definitivamente, qué le pasó a ella, y perdí muchas amistades por eso, y me ha costado mucho ese tema, de asumirlo, que te quedas solo, que la gente pues te ve como que estás loca, y bueno, gracias a la formación que he tenido, me he dado cuenta que el mismo evangelio dice que Dios no te trata como un siervo, sino como un amigo, que tu amigo número uno tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo, y eso me ha ayudado mucho a tener, digamos, esa fe en que se van los amigos que no te acercan a Dios y se quedan aquellos, y Dios te da amistades nuevas que sí te permitan acercarte más a Dios, que compartan tu misma fe, y bueno, de allí, de allí, de ese discernimiento es que surge ese canal de YouTube, porque la idea era justamente que todas aquellas personas que, por desconocimiento, no saben que esta es la consecuencia, que estas son las consecuencias de entrar a Nueva Era, tienen que saberlo, sobre todo porque la mayoría de personas que después comenzaron a escribirme, diciendo que veían mi testimonio, que lo agradecían, eran personas que habían estado en Nueva Era, que habían pasado por lo mismo, y que les daba miedo dar testimonio, porque bueno, porque no es fácil, porque da pena, da vergüenza, porque te van a tildar de loco, porque vas a recibir de repente insultos, que me ha pasado también en los canales de YouTube, pero bueno, la fe tiene que superar todo eso, y el hecho de tú saberte, que estás escogido por Dios para un tema en específico, y para ayudar a otros, que pasan por lo mismo que tú, a que les des ánimo, a que entiendan que esto es una realidad, eso te ayuda a mantenerte allí, yo hice toda una serie de videos, mientras llevaba todo ese proceso Belén, y al final lo detuve, porque entré nuevamente en ese discernimiento, no he pensado todavía retomarlo, hasta el momento están allí, yo hablé de los temas que consideré que eran los más importantes, para que las personas tuviesen ese conocimiento, y supieran lo que podía suceder, y cómo salir de allí, y en este momento creo que mi discernimiento, me ha llevado a darme cuenta que quizás Dios quiere un poco más de mí, en ese sentido, un tema más de presencia de repente, en las comunidades, donde hago vida, que esas personas sepan cuál fue mi testimonio, y bueno, el canal de YouTube está ahí, va a estar allí, y bueno, probablemente más adelante, cuando ya yo tenga una formación un poquito más sólida, pues vaya a comenzar a hablar del tema de los carismas, del camino de iglesia, y de cómo predicarnos, la palabra de Dios también, de cómo te bendice Dios, después de haber estado en el camino equivocado.